Los empresarios presionan para que las playas se abran, reconocido el secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Anastasio Zaragoza Trujillo. El funcionario confió en que muy pronto se abran las playas de Bahía de Banderas, Máxime cuando ya se está en víspera de la temporada alta. El secretario del Ayuntamiento afirmó que la gente que llega a los hoteles es porque viene a la playa. Habla el secretario del Ayuntamiento, Anastasio Zaragoza Trujillo. El atractivo es la playa, la gente viene aquí a la playa, al sol y playa, no hay otro tipo de atractivos como en Cancún, que también tiene una atracción arqueológica, como Chiapas, que tiene una atracción arqueológica, centros arqueológicos. Aquí no tenemos eso, aquí nuestro atractivo es sol y playa, sol y playa y no hemos tampoco incluso tenido la habilidad de poder hacer otro tipo de atractivos para el turismo, que si no es sol y playa puedan ir a otro tipo de lugares. Si tenemos sierra, tenemos montaña, tenemos lugares muy bonitos, naturales, sin embargo no los hemos explotado como se deberían explotar para que la gente tenga otras opciones. Además, Zaragoza Trujillo reconoció la existencia de varios decesos en las playas de Bahía de Banderas, zona que actualmente no es vigilada por guardavidas a raíz de que en teoría las playas están cerradas, pero en la práctica la gente se introduce al mar como si nada pasara. Bueno, no hemos tocado el tema como tal, así, de esa manera, pero sin embargo sí se ha visto desde un punto de vista, repito, como atractivo turístico, desde un punto de vista económico, de poder decir que tenemos que abrir las playas, tenemos que dar acceso a que el huésped o los turistas puedan disfrutar de las playas. Yo creo que no, no falta mucho, creo que se abra, que se dé el acceso, y precisamente está pasando lo que dices, ¿no? Por un lado, como no está permitido ir a las playas, pues no se atiene personal que se debía tener atendiendo las playas como los guardavidas, y al mismo tiempo, pues no se puede estar cuidando a toda la gente que viene, hay gente que se mete al mar sin el mismo cuidado, y suceden las tragedias, no estamos al pendiente. Finalmente, dijo que la solución a todo esto es la apertura controlada a las playas del municipio. Señal informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.